¿Cuál será mejor para 2022? ¿Samsung Galaxy Note 10 Plus o iPhone 11 Pro Max? Vamos a verlo. Si bien son casi un calco a lo ancho, el de Samsung es algo más largo y 30 gramos más ligero. Además, el Note 10 Plus presenta unos marcos bastante más ajustados y solo está la lente de la cámara selfie perforando la pantalla. En comparación, en el iPhone destaca mucho la presencia del notch, donde eso sí hay más tecnología relacionada con el reconocimiento facial, es decir, un sensor de infrarrojos. ¿Qué hay de la cámara selfie? Pues es de 12 megapíxeles en el 11 Pro Max y de 10 megapíxeles en el Galaxy Note 10 Plus, en ambos casos pudiéndose tomar secuencias en hasta 4K 60fps. En cuanto a la cara posterior ya ves lo distinta que es, aunque en ambos de cristal, pero en el iPhone el acabado es mate en la mayor parte de la superficie, solo brillante en el módulo de cámaras. Mi Galaxy con notable curva en los flancos viene con una superficie que es como reflejarse ante un espejo, al menos en el negro de mi unidad. Por supuesto, a ninguno de ellos le puede faltar resistencia al agua gracias a la certificación IP68. En el 11 Pro Max se encuentran tres cámaras con sensor de 12 megapíxeles protegidas con cristal de zafiro, una cámara ultra angular con apertura f2.4 y campo de visión de 120 grados, la principal con apertura f1.8 y finalmente una cámara teleobjetivo capaz de proporcionar un zoom óptico de dos aumentos. El zoom digital llega a los 10 aumentos en fotografía. Con el Note 10 Plus disponemos de una cámara principal dual pixel de 12 megapíxeles con apertura dual f1.5 y f2.4, una ultra angular con sensor de 16 megapíxeles y campo de visión de 123 grados, la Def Vision VGA y para terminar queda la cámara teleobjetivo de 12 megapíxeles, también con zoom óptico de dos aumentos y digital en fotografía de 10. Los dos cuentan con perfil metálico con acabado brillante, para mí más ergonómico en el teléfono de Apple. En la parte de abajo se encuentra uno de los altavoces, el micrófono para llamadas y la conexión Lightning con el iPhone y USB-C con el Note, que por cierto tiene ahí un accesorio que lo acompaña siempre, el S-Pen. Lo podrás usar para con la pantalla bloqueada tomar notas rápidas. Te permite manejar la reproducción de música, tomar fotos o vídeos a distancia y, cómo no, aprovechar otras funciones disponibles en el menú que ves ahora en pantalla. Hay otra importante ventaja a favor de este móvil de Samsung, el uso de una tarjeta microSD de hasta 1TB. Eso sí, reconozco que resulta muy práctico el interruptor lateral del iPhone 11 Pro Max para silenciarlo rápidamente. El Note cuenta con otro extra interesante, el sensor de huella dactilar en pantalla, un sistema de seguridad que se complementa con el reconocimiento facial, algo que en ambos es rapidísimo, solo que en el iPhone hay que hacer un gesto extra para terminar de desbloquear. Smartphone que debe reconocerse si no hay apenas luz, es más efectivo gracias al infrarrojos ubicado en el notch. El iPhone 11 Pro Max lo tengo con iOS 15.5, se conecta como mucho a redes 4G, trae Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 y NFC. Y la memoria interna a elegir es de 64, 256 y 512 GB. El Note 10 Plus lo tengo con One UI 4.1 basado en Android 12. El mío es 4G, pero también existe una variante con 5G. No le falta Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 y NFC. En mi caso lo tengo con un total de memoria interna de 256 GB, pero como ya he dicho antes, puedes usar una tarjeta microSD de hasta 1TB. Llega el momento de fijarse en la pantalla, en ambos con relación de contraste de 2 millones a 1, refresco de 60 Hz y pico de brillo de 1200 nits. En el Note se encuentra una pantalla Dynamic AMOLED de 6,8 pulgadas con resolución Quad HD+. Mientras que en el iPhone 11 Pro Max la pantalla es OLED de 6,5 pulgadas con resolución de 2688 x 1242 píxeles. En plena calle, bajo la luz directa del sol, la luminosidad está igualada. En el iPhone ahora mismo está activado el True Tone, mientras que en el Note he activado el modo de pantalla intenso. Los dos cuentan con interfaz en modo oscuro, pero solo con el Note tienes opciones para cambiar con libertad la resolución del panel. Además, mientras que en el iPhone hay una función que prende la pantalla al llegar una notificación, lo cual en lo particular me gusta y resulta útil, con el teléfono de Samsung está el Always On Display, para mostrar si quieres información siempre en pantalla, habiendo algunos diseños de reloj a escoger. En uno y otro viene un sistema de dos altavoces, siendo el tope de potencia similar. Eso sí, no suenan igual. En el Galaxy Note habiendo mayor claridad y marcando frecuencias altas. En el iPhone nos topamos con más equilibrio de frecuencias y algo más de profundidad en la percepción de graves al tener los productos en mano. O, al menos así lo veo yo. Lo digo sin tocar ajustes de software. Mejor escúchalos. y de 1 2 2 2 ¡Gracias! ¡Gracias! En ajustes de audio da más mangancha el Note. A manejar el Dolby Atmos a tu antojo, escoger entre varios presets y retocar las frecuencias según tus preferencias. Algo más perceptible con auriculares. iOS 15 está más limitado, habiendo por otra parte bastantes más presets de sonido. Debo señalar que vía Bluetooth solo con el teléfono de Samsung podrás disponer de LDAC para sonido de alta resolución con auriculares compatibles. El Note 10 Plus asimismo admite audio PCM de hasta 32 bits y DSD 64 128. Por otra parte, al mismo nivel de volumen parecen dar la misma potencia, pero ten en cuenta que el iPhone incluye con 16 un nivel extra. Si hablamos de rendimiento, es importante tener muy presente que el procesador A13 Bionic del iPhone 11 Pro Max en realidad vendría a competir con el Exynos 990 y Snapdragon 865, que lo montarían los S20 y Note 20. El Exynos 9825, aunque tiene un buen desempeño, ya vendría a tener un gran recorrido desde comienzos de 2019. En todo caso, comentar que al realizar scrolling con el teléfono de Samsung se aprecia más ligereza en el avance. Con el iPhone, PUBG se escucha bien y fuerte a nivel de audio, habiendo un tope de gráficos en Ultra HD y tasa de cuadros en Ultra. De hecho, el cuerpo del terminal se mantiene algo menos caliente en comparación. El Note 10 Plus también permite fijar gráficos en Ultra HD con PUBG, mientras que con Fortnite se pueden fijar gráficos en épica y frecuencia de imágenes en hasta 60 fps. Y por supuesto, no te faltará potencia de sonido. Cambiando de tercio, ¿cuál de ellos rentabiliza mejor cada carga de batería? Pues me gustaría darte una respuesta justa. Pero está difícil, pues en mi iPhone la salud de batería la tengo al 90%. Y aunque ha rendido bien, desconozco qué tanto por ciento se aprovecha de la capacidad total de la batería de mi Note 10 Plus reacondicionado. He hecho pruebas con juegos y vídeo y el consumo de energía ha sido el mismo. Eso sí, con el Note tenía la resolución de pantalla en Full HD Plus. Y no en Quad HD Plus, que es el máximo. Únicamente por consumo de procesador, optimización de software y por relación de batería con prestaciones de pantalla, si ambos productos fueran nuevos, el 11 Pro Max debería sacarle ventaja a su rival. Vamos a otra cosa. El teléfono de Samsung es compatible con carga rápida de hasta 45 vatios, mientras que el móvil de Apple se queda con 18 vatios, la capacidad original. Ambos se pueden cargar de forma más lenta con una base de carga inalámbrica. Ah, y solo con el Note 10 Plus se podrá usar la función de carga reversible. Ya es hora de abordar el apartado final. La app de cámara es muy diferente, incluido el acceso a las opciones. Ambos disponen de un zoom digital máximo de 10 aumentos en fotografía, en grabación de vídeo pudiéndose fijar un tope de resolución 4K a 60fps con la cámara principal del Note 10 Plus y 4K a 60fps con las tres cámaras del iPhone. En cámara rápida, el teléfono de Samsung permite escoger entre varias velocidades con un máximo de 60 por, pero queda limitado a la cámara principal. Con el iPhone se pueden usar todas las cámaras, pero la velocidad se limita a 15 por. En cámara lenta, el iPhone alcanza 120 y 240fps, mientras que el Note 10 Plus deja escoger entre 240fps con el modo lenta y 960fps con el modo superlenta. Y sí, ambos cuentan con un modo noche y modo retrato. ¿Algo más? Pues el smartphone de Samsung ya viene con un modo Pro con parámetros de ajuste manual. Con el iPhone sería preciso echar mano, por ejemplo, de la aplicación Filmic Pro, que da mucha manga ancha a nivel de controles. De hecho, Filmic tiene la aplicación Double Take para tomar secuencias al mismo tiempo con dos cámaras del teléfono, por ejemplo, la frontal y la principal trasera. Y no me lo dejo, el Galaxy Note nos deja aplicar bokeh del fondo en grabación de vídeo y aprovecharnos del modo de captura única para tomar con un simple clic contenidos varios durante unos segundos, foto y vídeo. ¿Tienes más detalles de las cámaras en mi mensaje destacado en comentarios? Pues ahí van a muestra de grabación de vídeo con la cámara delantera del iPhone 11 Pro Max en 2022 para que puedas opinar por ti mismo acerca de la calidad de imagen y calidad de sonido. Pues ahí van a muestra de grabación de vídeo con la cámara delantera del Galaxy Note 10 Plus en 2022 para que puedas opinar por ti mismo acerca de la calidad de imagen y calidad de sonido. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.